Tengo una novia linda que siempre anda despistada Siempre que la papacho me contesta tarugadas Tengo una novia linda que siempre anda despistada Siempre que la papacho me contesta tarugadas Si le doy abrazos ella solo me contesta Te haré de fiesta, te haré de fiesta Te haré de fiesta, te haré de fiesta Si le digo vamos a la cama me contesta Te haré cansada, te haré cansada Te haré cansada, te haré cansada Y si saco un metro, un metro y saco me contesta Te haré tapada, te haré tapada Te haré tapada, te haré tapada Ella se concentra solamente con bailar No hay metro medicina para remediar su mal Ella mueve, 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 mueve sin parar Y de las discotecas yo no la puedo sacar Ella se concentra solamente con bailar No hay metro medicina para remediar su mal Ella mueve, 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 mueve sin parar Y de las discotecas yo no la puedo sacar Hello Tengo una novia linda que siempre anda despistada Siempre que la papacho me contesta, tarugadas Tengo una novia linda que siempre anda despistada Siempre que la papacho me contesta, tarugadas Quítate Si le doy mordisco, ella solo me contesta Tare sabrosa, mmm, tare sabrosa Tare sabrosa, mmm, tare sabrosa Si le digo quítate la ropa me contesta Tare acalorada, tare acalorada, tare acalorada, tare acalorada Y si saco, meto, meto y saco me contesta Tare tapada, tare tapada, tare tapada, tare tapada Ella se concentra solamente con bailar No hay mejor medicina para remediar su mal Ella mueve, 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 mueve sin parar Y de las discotecas yo no la puedo sacar Ella se concentra solamente con bailar No hay mejor medicina para remediar su mal Ella mueve, 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 mueve sin parar Y de las discotecas yo no la puedo sacar ¡Súper, calero! ¡Súper, calero! ¡Súper, calero!